La realeza británica ha sido blanco de duras críticas, actualmente la relación entre los hijos de Lady Di, los príncipes Harry y Guillermo, se encuentra en un momento delicado ya que, después de las controversiales declaraciones del duque de Sussex junto a su esposa, el heredero al trono habría decidido distanciarse de su hermano, aunque otras fuentes aseguran que ya estarían intentando resolver sus diferencias. Sin embargo, la unión entre los nobles no siempre fue así de complicada, ya que ambos han reforzado sus lazos desde la pérdida de su madre, la princesa Diana, a quien extrañan siempre. Así lo han afirmado en varias oportunidades el príncipe Harry y su hermano mayor, el menor de los hijos del príncipe Carlos, al perder a su madre tan pronto, habría guardado por muchos años una de las joyas más representativas de Lady Di, su anillo. Y es que fue esta pieza tan atesorada para el príncipe Harry la que decidió regalar a William para que procediera a regalárselo a su esposa, Kate Middleton. El futuro heredero al trono usaría el famoso anillo de zafiro para proponerle matrimonio a Kate, así como también fue usado por Diana como un símbolo de su compromiso con Carlos. Y es que en un gesto de generosidad, el príncipe Harry le regaló a su hermano la única cosa material que le habría quedado de su madre y aunque muchos se preguntan por qué hizo aquello, la razón que se conoció fue que el esposo de Meghan Markle quiso que quien se sentaría en un futuro en el trono tuviese en sus manos el conocido brillante. Los príncipes se vieron en la necesidad de acercarse y hablar de nuevo a pesar de la polémica entrevista que protagonizaron Harry y su esposa, pues se vieron las caras en el funeral de su abuelo, Felipe de Edimburgo. ¡Gracias! ¡Gracias!